Vamos a hablar por aquí porque tú sabes que en el grupo no se puede hablar mucho. Sí, porque hay tantos pendencieros que se quedan mirando lo que uno habla sin saber. Hay muchachos que ni saben lo que uno está hablando y quieren nada más estar atentos, oyendo. Sin saber, yo no entiendo. Si tú te llevas de lo que yo te estoy diciendo ahora mismo, cuando uno sea adulto, uno va a trabajar en una buena compañía y va a estar dando jipetas y cosas así. Pero si uno anda como un tigre en la calle y diciendo todas esas palabras y hablando porquería, sin saber, ¿qué tú crees que va a hacer esa persona? ¿Va a terminar recogiendo basura? ¿Cómo anda Cam Belanche y esa gente por ahí? Recogiendo basura va a terminar. Así que esa no es una buena vida, ¿no? Hay que aprender para uno, como yo te dije, anda en jipetas y ser inteligente y conseguir un buen trabajo. Ya tú sabes, loco, que hay que ser así porque siempre, no siempre, hay que pensar lo negativo. Hay veces que sale a pensar lo negativo porque nadie es perfecto, solamente Dios. Y ya tú sabes. Brasil, mira, yo solo te estaba diciendo que nosotros somos niños, nosotros no podemos estar hablando así de esa forma. Nosotros no somos como los delincuentes que andan en la calle, nosotros tampoco podemos copiar lo que hacen esa gente. No debemos hacer eso. Nosotros somos niños todavía y cuando crezcamos tampoco porque no somos delincuentes. Que bien que tú lo dices. Ve ya, hasta más que yo, tú respondiste. Oye, hay que ser dueño de una compañía. Dijiste, tú te pasaste, ahí muchacho. Me ganaste ahí. No, ya tú estás, ya tú estás pensando bien, tú estás pensando bien, tú te estás llevando de mi consejo, ya. Sigue así. Que en el mañana triunfará, como dicen por ahí. Sigue así. En verdad, es lo que tú dices porque uno es niño. Y cuando uno cree que uno es lo que tiene que ser un hombre de bien, con saco y colbato. Y cuando uno cree que uno es lo que tiene que ser un hombre de bien, con saco y colbato. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.